Capítulo 2 Vamos a estar leyendo el verso 4 Libro de Habacuc Capítulo 2 Verso 4 Es aproximadamente el tercer libro retrocediendo de Mateo Malaquías, Zacarías, Habacuc Habacuc, capítulo 2 Y vamos a estar leyendo el verso 4 Y dice así la palabra del Señor He aquí Aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Más el justo por su fe vivirá Oramos Amado Señor Te damos gracias Padre Bueno Muchas gracias por tu bondad Tu amor para con nosotros Por tu cuidado Gracias Señor Porque tu misericordia siempre se ha extendido Sobre nuestras vidas Te rogamos Que en esta noche extiendas tu mano de poder Reprendas toda obra Señor Satánica Diabólica En el nombre de Jesús de Nazaret Que todo Señor temor del corazón Se ha echado fuera Y tu paz Tu armonía Tu regocijo espiritual Se ha llenado nuestro corazón Mi Señor En ti confiamos Por eso Señor Esperamos A ti Señor Que habitas en los cielos Nosotros levantamos Nuestro corazón Nuestros ojos Nuestras manos Sabiendo que de ti siempre Vendrá nuestro socorro Mi Señor Extiende tu mano de poder Se abra las ventanas de los cielos Y tu rica bendición Se ha sobre de nosotros Gracias Padre Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Tomamos asiento Gloria al Señor Dice Aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Mas el justo por su fe vivirá Hay un pasaje en el libro de Isaías Donde dice que la tierra La tierra temblará como un ebrio Es decir Como un ebrio Como que se está por caer La tierra va a temblar Dice A causa de las cosas Que van a suceder En la redondez de la tierra Nosotros leímos en este pasaje Y aquí Aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Porque ¿Cuál es el poder Que contienen aquellos Que no son rectos? Un rico ¿Cuál es el poder Que tiene un rico? El poder que tiene un rico Es la riqueza que posee Ese es su poder Entonces su poder Lo que él posee Lo hace una persona orgullosa Parece inalcanzable Parece como que A él nadie le puede tocar un pelo Nadie le puede tocar nada Parece Parece Sin embargo Nosotros hemos visto Por las experiencias Que muchas veces No ha sido así Y muchos hombres Se fueron Al sepulcro Teniendo abundancia De bienes Y que sus bienes No fueron suficientes Para quitar el mal Que estaba en su cuerpo Aún hay otros Que pagaron Mucho dinero Para que Sean Guardados En frío En mucho frío De tal manera Que cuando salga La solución A la enfermedad Que poseían Lo despierten De vuelta Eso creen ellos Lo despierten De vuelta Para que salen Su cuerpo Y puedan seguir Viviendo Es decir Quieren escapar De algo Que no lo van A poder hacer Porque Hay juicios De Dios Y hay cosas Que el dinero No tiene solución Hay enfermedades Que por más Que tengan dinero No tiene solución Mira este coronavirus Que ahora salió Aquel cuya alma Dice que no es recta Se enorgullece Y que va a hacer Cuando se ponga Enfrente de un virus Que no tiene solución Y un virus Que cuando entra Dentro de su cuerpo Lo va Hermano Lo va secando Lo va matando Y luego llega Al sepulcro Con que dinero Va a frenar Un virus Que no tiene solución Como va a hacer Que son Hermano Como muchas veces Dijo el Señor Que iban a venir Plaga Enfermedades Que es lo que va a hacer El alma Que no es recta Porque usted piense Dice El alma Que no es recta Se enorgullece No es recta Es decir No es una persona Correcta Una persona Amable Una persona Que tiene una forma De vida Acorde A la voluntad Del Señor Sino que es recta Es un torcido Que va a ser El torcido Por más dinero Que tenga Enfrente de la muerte Dígame Con que dinero Va a comprar A la muerte Para que no se lo lleve Porque cuando llega El momento de partir Nadie puede hacer trato Vio hay algunas personas Que ellos Hacen culto Según ellos A San la muerte Y ellos piensan Que porque hacen culto A San la muerte Entonces la San la muerte No lo va a llevar Cuando llegue el momento Pero es toda una trampa Del diablo Y cuando llegue el momento La muerte lo va a visitar Y se lo va a llevar Y ahí no le va a poder decir No pero yo te cantaba Yo te servía Yo hago esto Vamos La muerte se lo lleve Con que dinero Se va a poder comprar A la muerte Para que no se lo lleve Que es lo que le va a dar Hermano a la muerte Para que no se lo lleve Llega el momento de partir Y que es lo que va a hacer La persona Nosotros miramos Esto que llaman Pandemia Porque una pandemia Es que cruzó fronteras Estas enfermedades Y este es como un llamado A los hombres Que se despierten Que levanten la vista Al cielo Que busquen Ayudas de Dios Porque los hombres No pueden detenerlos Pero Y Dios No puede detenerlo No puede detener Dios La enfermedad En un cuerpo Si nosotros sabemos Que para él Todas las cosas Son posibles Por eso Nosotros leímos En esta noche Este pasaje Es aquí Es aquí Aquel cuya alma No es recta Se enorgullece Pero luego dice ¿Quién es el que va a vivir? El que no es recto El que se enorgullece Aquel hermano Que anda separado Alejado de Dios ¿A quién le va a pedir ayuda? ¿Qué remedio va a tomar? ¿Qué es lo que va a hacer Que vaya en contra de la muerte? ¿No ve que no va a encontrar nada? Por más que quiera alcanzar No va a encontrar nada Porque no hay remedio En contra de la muerte La muerte Solo puede pararla La vida Y la vida es Cristo Y Cristo Tiene que ver Con la fe Es decir Con aquel hombre Que mira a Cristo Jesús Para recibirlo Como su salvador Y una vez Que mira a Cristo Jesús Entonces empieza a transitar El camino de la vida Y al transitar Por el camino de la vida Entonces ya pierde Autoridad La muerte en contra de él Y ya la muerte Nunca más lo toca Nosotros hemos estado viendo eso ¿Quién lo viene a llevar Cuando nos tenemos que ir Y separar De nuestro cuerpo mortal? Viene la vida Y nos lleva Pero la muerte No tiene nada que ver Con nosotros Hoy el mundo Está hermano Con miedo Con temor Está temblando Todas las cosas Parece que están mal Las bolsas Donde los hombres Están mirando En la bolsa Que sube Que baja Todo se está derrumbando En todo lado Y la gente Llena de temor Llena de miedo Porque sabe Que no puede contener El mal Que se avalancha No lo pueden frenar No lo pueden contener Sin embargo Miramos lo que dice Dios En todo En medio de todo Ese tumulto En medio de toda Esa desesperación En medio de todo Ese grito De hermano De locura Dice el Señor Más el justo Por la fe Vivirá Entonces ¿Qué tanto valor Tiene la fe? Por eso Nosotros hemos estado Hablando Justamente hermano De la fe Nosotros dijimos No mirando Nosotros A las cosas Que se ven Sino las cosas Que no se ven Y dijimos ¿Y cómo vamos a mirar A las cosas Que no se ven Si no se la ven? Entonces ahí hablamos De algo necesario Que Dios puso Dentro de nosotros Que es la fe Que hay cosas Que nosotros La miramos Solamente mediante La fe Y en un corazón Donde no hay fe Entonces no puede mirar No puede percibir Lo que los creyentes Perciben No pueden confiar En los que los creyentes Confían Entonces Como no pueden creer No pueden confiar Entra en una desesperación Parecería ser Que el mal Lo va a atropellar Se desesperan Sus ojos Se salen De sus ojos De órbita De temor Y de miedo Sin embargo Nosotros leemos acá En toda esta pandemia En todo este movimiento En todo este terror En todo este miedo Dice Dios En justo Por la fe Vivirá Por la fe Así que el camino Es la fe No hay otro camino No hay otro camino El camino Es la fe Y la fe No en la fe En algo material Estamos hablando De la fe En Dios La fe En Dios Nosotros miramos acá Y vemos que el mundo Está desesperado Porque lo único No van a mandar Si llegan a lanzar ¿Cómo se va a afectar El país? El mundo ¿A dónde va a ir A parar la humanidad? Entonces hay una desesperación Un desconcierto En los corazones De los hombres De los hombres Porque no ven un futuro Lo ven un futuro Muy oscuro Algunos hablan Del agujero De ozono Otros hablan Del sol Otros Un montón de cosas De un meteorito Que viene De aquello Que se acerca Un montón de cosas Y la gente Está en desesperación Porque ve su punto final Que se le acerca Una muerte Sin embargo Luchamos a Dios Que vuelve a repetirle A los hombres Que han creído El justo Por la fe Vivirá Por la fe Así que la fe A nosotros Nos va a hacer surgir De todos los problemas Así que la fe Nos va a sacar A nosotros De todos los temores Así que la fe A nosotros Nos va a elevar Y nos va a poner En un lugar firme En un lugar fijo Va a hacer poner Nuestra planta De los pies Justamente Sobre peña Y no solamente eso Va a poner En nuestra boca Un canto nuevo Que cantemos Y que alabemos ¿Qué dirá la gente? Esto es tan loco ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está todo? Todo torcido Y estos cantan Sí, porque estos Alcanzaron algo Que a ellos les falta Dios puso fe En el corazón de ellos Y en la tribulación Cantan Y alaban Y adoran a Dios Y en la necesidad Cantan Y adoran Y alaban a Dios Y como en el Desconsuelo El Dios De toda consolación Consuela a sus corazones Y ellos van cantando Como que no pasa nada Porque Dios Los va sosteniendo Dios sostiene A su iglesia ¿Quién es el que sostiene A la iglesia del Señor? El que la puso El que la formó Aunque el alma Que no es recta Se enorgullezca ¿Cómo va a pasar Ese momento? ¿Cómo va a cruzar Este zanjón? ¿Cómo va a poder Vencer ese enemigo? Un enemigo Tan chiquitito Que usted lo quiere mirar Y no lo ve Necesita instrumental Para agrandar Y para poderle Ver la cara Al enemigo Nosotros no necesitamos Verle la cara Jesús lo venció A todos Han sido vencidos Por Cristo Jesús Por eso es que acá dice El justo Por la fe Por eso nosotros dijimos Lo que nosotros hacemos De por ahora Por ahora Estamos guardando Los besos Los abrazos Estamos guardando Todo Para cuando vuelva Toda la normalidad Pero lo que nosotros Hacemos No es por temor No es por miedo Es prevención Prevención Para prevenir Prevenir Es prevención Eso es lo que estamos haciendo No estamos con temor Nosotros confiamos en Dios Y si llega el momento Que nos tenemos que ir Sabemos a donde vamos Porque nosotros Hemos entendido Para nosotros El partido es ganancia Es una ganancia Dejar nuestro cuerpo mortal Para ir a la presencia Del Señor Y que Dios nos dio Uno de un cuerpo nuevo Es una ganancia Un cuerpo mortal Con tanto dolor Enfermedad Y tantas cosas Que tiene este cuerpo No es de comparar Con la gloria Que ha de venir Entonces para nosotros La partida es ganancia Por eso no tenemos temor Nosotros estamos seguros Confiados Como un leoncillo En nuestro Señor Nuestra confianza Tiene lo que Dios ha puesto Dentro de nuestro corazón Que nos lleva a creer En el Señor Jesucristo Como nuestro salvador Y nos lleva más allá A creerle Como nuestro sanador Y nos lleva más allá A creerlo Como aquel hermano Que nos guarda Y nos libra De la mano Del maligno Y nos lleva hermano A creer Lo que Él dice Que el justo Por su fe Vivirá El justo Por su fe Vivirá Entonces nosotros Hablamos de la fe Que puso dentro De nuestro corazón No es una fe Así nomás La fe que Dios Puso en nuestro corazón Es una fe Que va ligada Con la obediencia Y dijimos No se trata De que yo creo en Dios Jesús dijo así Creen en Dios Cree también en mí Si creen en Dios Crean también en mí ¿Por qué los judíos Que creían en Dios No creyeron Los fariseos Los saduceos No creyeron en Jesús Y ellos creían en Dios Como muchos de nosotros Muchos dicen Yo creo en Dios ¿Y dónde estaba la falla? Si ellos creían en Dios ¿Cómo es que no creían en Jesús? ¿Sabe dónde estaba La falla de los fariseos? Que no creían A las escrituras Lo que Dios decía Decían que creían en Dios Pero no creían a la palabra Alguien que dice Que creen en Dios Y no creen A lo que dice Dios En su palabra ¿Qué tal es tu fe? Ahí es donde se para Santiago Lo mira y le dice Muéstrame tu fe Por tus obras A ver ¿Qué decir? Que no Yo creo en Dios Sí, yo creo en Dios Y si crees en Dios ¿Por qué está haciendo Todo lo contrario De lo que Dios dice? No, pero yo creo en Dios Y si dice que cree en Dios ¿Por qué va a la otra punta De donde Dios dice Que no vaya? No, pero yo creo en Dios Y si dice que cree en Dios ¿Por qué no crea A las escrituras? ¿Por qué los judíos No pudieron creer en Jesús? ¿Por qué no creyeron A lo que Moisés decía? Jesús le dijo Yo no los voy a condenar A ustedes Ustedes tienen Quien los condena ¿Sabe quién? Moisés Porque Moisés Habló de mí Si ustedes le creyeron A Moisés Me creerían a mí Porque él habló de mí Pero no le creen Entonces no se trata De decir Yo creo en Dios Ah sí, yo creo en Dios Sino que el que dice Que cree en Dios Debe obedecer A la palabra Que Dios envía Por eso hablamos De una fe Que Dios ha puesto En nuestro corazón Que es una fe Que va ligada Con la obediencia No es una fe Ligada a la desobediencia Alguien puede decir No, no, sí, yo tengo fe en Dios Y él dice Yo creo No, sí, yo creo Y pongo las manos Sobre el enfermo Y el enfermo se sana Y echo fuera demonio Y esto lo otro Muy bien Perfecto Pero en aquel día Me diré Y dijo Jesús Yo he echado Fuera demonio Yo esto Y yo le diré Apartado de mí Obradores de maldad Pero en tu nombre Yo tenía fe Obradores de maldad ¿Qué es lo que le faltó? Que no pudieron Entrar al cielo Los que echaban Fuera demonio Ponían la mano Solo los enfermos Obediencia A la palabra de Dios La desobediencia A la palabra de Dios Manifestaba Su incredulidad A Dios Aunque ellos decían Con su boca Yo creo en Dios ¿Sabe cuánto hay así? Yo creo en Dios Pero cuando vamos A la palabra de Dios No quieren obedecer Entonces ¿Qué tan grande La fe que tiene En Dios Que no quiere obedecer A lo que Dios dice? No le crea su palabra Por eso Jesús Le dijo Creen en Dios Bueno Crean también en mí Crean en mí Si creen en Dios Crean en mí ¿Por qué Jesús Le decía eso? Porque traía una dirección Dios estaba en Cristo Reconciliando el mundo Entonces Si ellos decían Que era de Dios Que eran de Dios Y que amaban a Dios Tenían que amar Hacerlo a él también Porque él de Dios Había salido Por eso dice El alma Que no es recta Se enorgullece No, sí No, yo sí Pero cuando Sigue el momento De la prueba Cuando llegue El momento De la prueba ¿Qué van a hacer En el momento De la prueba? Lo que dicen Que creen en Dios Y desobedecen A lo que Dios dice ¿Qué van a hacer En el momento En el momento De la prueba? Cuando venga la prueba Cuando esto empiece A arrasar Y empiece a meterse Por las casas Y empiece a entrar ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando pase Como el ángel Del Señor Allá en Egipto Cuando Dios Le dio una orden Salió una palabra De la boca De Dios A los judíos Que creían en él Unten el lintel De sus casas Con sangre Los que no creyeron No, yo creo En Dios Dios no va a guardar Pero yo no obedezco A lo que Dios dice Cuando llegó El momento De pasar el ángel Por la desobediencia A la palabra De Dios Entró el ángel Y mató A los primujeros De los que no Obedecieron ¿Qué creen Que va a pasar Con los que no obedecen? ¿A dónde creen Que van a ir? ¿Que hay un cielo Separado Para los desobedientes? No hay un cielo Aparte Para los desobedientes Hay un lugar Preparado Para el diablo Y sus ángeles Que no es para los hombres Pero que los desobedientes Que le oyen Son arrastrados Con él A ser llevados A ese lugar Por eso El mundo Hoy se estremece Tiene miedo El virus Viene por acá El virus Por allá Italia Está desesperada Más de 1400 Personas ya murieron A causa del virus China Están peleando Haciendo cosas Estados Unidos Ya hay una gran extensión Por allá California También pasó por ese lado Y por todo el mundo Lama pandemia Porque ya cruzó Toda la frontera Pero hay una frontera Que no puede cruzar Ni entrar Y es dentro Del reino de Dios No puede Esa frontera No la puede pasar Ahí es donde está El rey de reyes Y el señor De señores Es el lugar Del señor Entonces la gente Desesperada Y aquel Cuya alma Que no es recta Se enorgullece Pero el señor Dice Más El justo Por la fe Va a vivir Ah no es que Porque tenga dinero Y porque Tenga mucho cuidado Y tenga No va a vivir Ni por los cuidados Ni va a vivir Justamente Hermano Porque usted se cuida mucho Va a ser su vida Dada por medio De la fe El botín Suyo Que va a ser su vida Es dada solo Mediante la fe Por eso nosotros hablamos Ahora nosotros Estamos guardando Las normas de seguridad Porque no queremos Tentar a Dios No queremos Tentar a Dios No No tentarás Al señor tu Dios Entonces guardamos Las normas de seguridad Pero alguien Que es desobediente Y hermano Y que Y que hace lo que quiere Cuando llegue este momento Por más que guarde La norma de seguridad Al no tenerle fe ¿Cómo va a vivir? Al no tener fe La fe genuina La fe que obedece La fe que busca a Dios ¿Cómo va a hacer Para salir De esa situación? Va a querer reclamar Pero tú dices Tu palabra dice El justo en tu fe El justo por su fe ¿Tenía fe? Sí Yo tenía fe Yo creía En tu nombre Che fuera demonio En tu nombre Puse la mano Sobre los enfermos En tu nombre Prediqué Y él va a decir No apartado de mí Obrador De iniquidad Porque la fe Que Dios no da Es una fe Que va ligada Con la obediencia No va separada De la obediencia No va separada No somos salvos Por las obras Somos salvos Por la fe Pero la fe genuina Que lleva al hombre Que ha creído A obedecer a Dios Esto es así No hay Mucho que explicar Entonces dice He aquí El alma Que no es recta Se enorgullece Pero el justo Por la fe vivirá Están todos juntos Están todos unidos Están mezclados El mundo Está unido Está el trigo Está la cizaña Están los hijos del mal Están los hijos de Dios Están todos unidos Pero el justo Por la fe Va a vivir Entonces la gente Mira todo alrededor Está desesperada Las bolsas Hermano de los dineros Van cayendo Y cae Cae esto Cae el otro Va cayendo todo La gente desesperada No sabe qué hacer Guerra Uno contra el otro Guerra comercial Guerra por esto Diferente cosas Van cayendo Nuestra moneda Se ha venido Al fondo Y parece como que Todo hay una desesperación En la gente Pero hay un pueblo Que confía en Dios Y un pueblo Que espera en Dios Y un pueblo A quien Dios No le cerró la ventana Sino que le abrió La ventana De los cielos Y no le va a faltar Porque él va a poner Siempre pan en sus mesas No va a faltar El pan de sus mesas El profeta Isaías En capítulo 6 1-3 Muestra una visión Sobre la tierra Que no es la visión Que los hombres ven Porque los hombres Miran la tierra Y una desesperación Y una desesperación General Sin embargo Isaías dice así En el año que murió El rey Usía Isaías 6 1 Vi yo al Señor Sentado sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Por encima de él Había serafines Cada uno tenía Seis alas Con dos cubría Su rostro Con dos cubría Sus pies Y con dos volaba Y el uno al otro Daban voces Diciendo Santo 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 El Señor De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Nosotros hablamos Y dijimos No mirando Nosotros A las cosas Que se ven Entonces Los hombres Miran Las cosas Que se ven Y hay desesperación Hay muerte El virus va creciendo Va avanzando Cierran la frontera Para que no pasen A este lugar O al otro lugar Pero el virus Va a pasar Se va a infiltrar Se va a meter En todo lado Ven Quieren Luchar En contra Del virus No encuentran La forma No encuentran La manera Hay desesperación En la tierra Sin embargo Nosotros miramos Hermanos Lo que decían Esto será fine Dice El uno al otro Daba voces Diciendo Santo Santo El Señor De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Entonces Con los ojos Naturales Miran Todo una Desesperación Por eso Nosotros hablamos De los ojos De la fe Hay cosas Que nosotros Mediante la fe Miramos Que otros No pueden ver Y nosotros Mediante esa fe Nosotros avanzamos Entonces ¿Qué es lo que dijo el Señor? El culto por la fe Vivirá Los hombres Miran desesperación Y nosotros ¿Qué vemos? Vemos al Señor Vemos al Señor Dijo Jesús Veía yo siempre Al Señor Delante de mí ¿Qué es lo que hemos recibido Nosotros? Lo mismo que tenía El Señor Y qué es lo que tenía El Señor Lo que dijeron Los apóstoles Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Así que vieron en Cristo Jesús La gloria de Dios Sí, esa gloria La vieron en Cristo Jesús La percibieron Hermanos Los que estaban Con el Señor Y luego Jesús dijo Padre La gloria que tú me diste Yo se la he dado A ellos Entonces ¿En quién descendió? Y está justamente La gloria En los justos Que viven por la fe Los que aman a Dios De todo su corazón En ello está La presencia del Señor La gloria de Dios ¿Qué es lo que decían Los ángeles? Toda la tierra Está llena De tu gloria La gloria de Dios Está sobre la tierra Pero ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Hacen falta Ojos espirituales Por eso nosotros Dijimos Hermanos La necesidad De nosotros Andar Andar por fe Y la necesidad De nosotros De poner más diligencia En las cosas Que hemos recibido En las cosas Que el Señor Nos da Más diligencia Mezclar fe A la palabra Que Dios Nos viene enviando Y ir a la práctica De ella Para comprobar El poder Que hay en la palabra Que Dios envía En medio de su pueblo Esta palabra Que a nosotros Nos da una dirección Y ahora nos lleva Para decirnos Que no temamos Sino que confiemos Confiemos Porque el que se enorgullece Cuya alma no es recta Ese no va a vivir El botín Es para los que son de fe El justo Por su fe Dice Por su fe Vivirá Entonces Una cosa es Como se ve Como ven Los hombres humanos La desesperación El miedo Y el temor Y otra cosa es Como ven Aquellos que son de fe Que miran por la fe Las promesas del Señor Oyen lo que Dios dice De ellos Y ellos confían No se desesperan Tu palabra dice Tu palabra dice esto Señor Y yo ahí confío Señor Tu palabra dice Aquello Señor Y yo estoy confiado Como un leoncillo Señor En ti esperamos A ti que habitas En los cielos Levantamos Nuestra mano Nuestro corazón Nuestros ojos Porque en ti esperamos El justo Por la fe Por la fe Vivirá Porque esa fe Que Dios ha puesto Dentro de nosotros Nos lleva A un lugar especial La fe Que Dios puso En nosotros Nos lleva A una confianza Especial Y esto lo vemos En el Salmo 91 Salmo 91 Dice así El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Dios es Espíritu Y dice El que habita Al abrigo Del Altísimo Entonces ¿Por qué nosotros Necesitamos Esta fe Que Dios puso Dentro de nuestro corazón? Para que nosotros Avivamos Habitemos Habitar Significa Vivir Significa Morada Es decir Para que nuestra Morada En fe Sea siempre En Dios En nuestra confianza Por eso habla De la fe El justo Por la fe Vivirá Y este justo Que vive Por la fe ¿Dónde estaba? Habitando Al abrigo Del Altísimo El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Mire Que lugar Más bello Al abrigo A la sombra De Dios Eso le da Seguridad Eso le da Confianza Eso le da Valor Eso lo impulsa Hermanos Justamente a tener Una fe Activa Una fe Que se mueve Una fe Que platica Con otro La palabra Del Señor Que le habla A otro De Cristo Una fe Que lo mueve A predicar Lo mueve A evangelizar Lo mueve Es decir ¿Por qué? Porque está seguro Está bien seguro Sabe dónde está Sabe dónde tiene Su pie Y no le teme A nada Ni aún Aquello que pueden Matar el cuerpo Teme a Dios Teme a Dios El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo A Dios Esperanza Mía Y castillo Mío Mi Dios En quien Confiar Nosotros dijimos Una vez Que una cosa Es decir Ah sí Dios Y otra cosa Es decir Mi Dios Una cosa Es decir El Señor Y otra cosa Es decir Mi Señor Entonces cuando Nosotros decimos Mi Dios Cuando nosotros Decimos Mi Señor Es porque nosotros Nos sometimos Debajo De la voluntad De Dios Entonces entramos Al abrigo Del Altísimo Y a la sombra Del Omnipotente Estamos confiando En Él Por eso dice Diré yo Al Señor Esperanza Mía Él es mi esperanza Confío Dios Me va a sacar Me va a poner En alto Me va a sacar Del lugar Tenebroso Confío en Él Mi Dios Mi Señor Diré yo Al Señor Esperanza Mía ¿Y qué estás esperando Vos? Estoy esperando En Dios Estoy esperando En Dios Esperanza Mía Y castillo Mío Castillo Es un lugar De fortaleza Un lugar Que el que está Metido adentro Se siente seguro Porque derribar El castillo Es todo un problema Ahora mira El castillo De Dios ¿Quién podrá Derribarlo? Entonces Si nadie Puede derribarlo ¿Qué tan seguro Nosotros Nos sentimos Dentro De este castillo Que Dios Nosotros Muy seguros Segurísimo Segurísimo Estamos en un lugar Inamovible El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo Al Señor Esperanza Mía Y castillo Mío Mi Dios En quien Confiaré Él Dice Te librará Del lazo Del cazador El cazador Pone trampa El que va Mirando Para cualquier lado Plum Cae en una trampa Pero los que están Atentos Y están confiando En el Señor Y están Pidiendo a Dios Señor Líbrame del tentador Líbrame de toda tentación Señor Guárdame del malo Yo te ruego Guárdame Porque usted ya ve Vení que se le quiere Tirar encima La tentación Guárdame Pide usted El auxilio Entonces El auxilio del Señor Viene pronto Y de que lo libra Del lazo Que el cazador Le puso Abre sus ojos Y usted lo ve Y dice Opa Va a prometer La patita ahí No Pisa en otro lado Y se va Escapa Como el ave Del lazo Del cazador ¿Por qué? Porque tiene luz El ciego No tiene luz Estar en tiniebla Cualquier trampita Cae ahí Pero alguien Que tiene luz ¿Cómo lo atrapa? La única forma Que lo atrapa Que él quiera meter el pie Y le guste meter el pie Entonces ahí Lo agarra Y se lo lleva Como un botín Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Que destruye Por todos lados Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De su sala Estará Seguro Debajo De su sala Usted sabe Qué seguridad Siente el pollito Cuando corre Debajo la gallina No lo sabe En oscuridad Ni mortandá Que en medio Del día Destruya Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos De aquel Cuya alma No es recta Y que se enorgullece Y que le parece Que el hecho De estar En una buena Comunidad En una buena Posición Él es mayor Que todo lo demás Y mira a los otros Y como Despreciándolo Entonces dice Acá la Biblia Así Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos ¿Qué van a hacer? Viene la enfermedad Se le para Delante de ellos ¿Y qué van a hacer? Porque cuando empieza A actuar La enfermedad En el cuerpo De ellos Empieza La desesperación Se empiezan A desesperar Cuando viene El mal ¿Saben la desesperación Que le entra? Esto lo dice En el libro De Job 33 19 Yo se lo leo Dice También Sobre su cama Es castigado Cuando le llega El momento Con dolor fuerte En todos sus huesos Que le hace Que su vida Aborrezca el pan Y su alma La comida Suave Su carne Desfallece De manera Que no se ve Y sus huesos Que antes No se veían Aparecen Su alma Su alma Se acerca Al sepulcro Y su vida A los que causan La muerte ¿Y qué es lo que le entra? Desesperación ¿Y de qué le sirva el dinero? Las comodidades Los bienes Y todo lo que tiene Llega el momento De enfrentarse Con la muerte Y ahora Vivió Toda una vida Separado De Dios Alejado De Dios Según su voluntad Tomó la rienda De su vida Y anduvo Según su voluntad Y llega ya El momento En que viene La muerte Se le acercan Los dolores Los males De repente Él que era Alguien gordito Empieza a adelgazar Y sus huesos Se ven Y tal No puede moverse La desesperación Dentro de su corazón Por eso nosotros Miramos Aquel cuya alma No es recta Se enorgullece Dice Él estaba orgulloso Cuando estaba gordo Cuando estaba ya acá En cama En el lecho Y en esta situación Estaba en desesperación ¿Por qué nosotros Hablamos de la necesidad De tener una comunión Profunda Con el Señor Y de tener las palabras De esta vida En nuestra boca A causa De la situación De la gente Como está En todos lados Desesperada Han vivido Una vida Perdidamente Y ahora Están en desesperación ¿Y qué es lo que necesitan? Un hombre de Dios Que le hable Del Señor Nosotros miramos Esta pandemia Mundial Entonces Es como que Se pegó Un movimiento A toda la tierra ¿Por qué pandemia? Pasó toda la frontera Mieno la del reino De los cielos Pasó toda la frontera En la tierra Entonces ¿Qué es lo que hay? Hay desesperación En todo el mundo Toda la gente Está desesperada Miedo de morirse Miedo de partir Sus bienes No son suficientes Aquel cuya Ema no era recta Ahora está temblando Está en un lecho Está en una cama Está desesperado Se siente Que se le acerca El fin El fin No tiene salida ¿Qué es lo que necesita? Un hombre de Dios Una mujer de Dios Que le lleve la palabra Por eso dice El verso 23 Si tuviese Cerca de él Algún Elocuente Mediador Muy escogido Que le anuncie Al hombre Su deber Que le diga Que Dios Tuvo de él Misericordia Podría haberse muerto Pero ahí está Mantenido Que Dios Tuvo de él Misericordia Que lo libró De descender Al sepulcro Que halló Redención Su carne Será más tierna Que la del niño Volverá a los días De su juventud Orará a Dios Y éste le amará Y verá su faz Con júbilo Y restaurará Al hombre Su justicia Si tuvieres Cerca de él Uno de nosotros Lleno de las palabras De esta vida Entonces Esta situación Donde he metido El hombre Es una situación Que lo lleve A aclamar a Dios ¿Y quién va a aparecer A favor de ello? La iglesia Del Señor Aquello Que por su justicia El justo Por su fe Vivirá Los justos Aparecerán En ese momento Para anunciarle De Cristo Y de la salvación Aquellos que Se metieron Al abrigo Del altísimo Que moran Bajo la sombra Del omnipotente Que confían En Dios Y le dicen Esperanza mía Y castillo mío Porque Dios Los libra Del lazo Del cazador Los libra De la peste Destructora Y como pollito Confían Y se ponen Debajo De sus alas Seguro Por eso dice Escudo y adarga Es su verdad No temerás El terror Nocturno Ni saeta Que vuele De día Ni pestilencia Que ande En oscuridad Ni mortandad Que en medio Del día Destruyen Caerán A tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Porque tú Has puesto A Dios Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tu morada Pues a sus ángeles Mandará A cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiece En piedra Sobre el león Y el áspid Pisarás Ollarás Al cachorro Del león Y al dragón Por cuanto En mí Dice Dios Ha puesto Su amor Yo también Lo libraré Lo pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le Responderé Con él Estaré yo En la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Y aquí Aquel cuya alma No es recta Se enorgullece Más El justo Por la fe Vivirá Así que hermanos Amados Confiemos No desmayemos Tengamos una fe viva Una fe Que va llevada Por la obediencia Para comprobar Que la palabra de Dios Es agradable Y es perfecta Amén hermano Creemos esto Creemos esto Nos ponemos de pie Para ahora Y agradecer al Señor Por tanta bondad Amado Señor Alabamos tu nombre Te ensalzamos Te damos gracias Señor Por tu bondad Por tu amor Gracias por esta fe Que has depositado un día Señor En nuestro corazón Gracias por aquellos Que enviaste un día A nosotros Hablarnos tu palabra Y tu palabra Penetró en nuestro corazón Y produzco fe Ahora te pedimos Ayúdanos Que también nosotros Podamos hablar A otros de ti Y produzca en ellos Lo que tu palabra Hizo en nosotros Dándonos esta grande Salvación Padre Gracias Gracias por tanta bondad Te damos En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Y cuento Dice en gloria A Dios Alabamos El nombre De Jesucristo El Señor Es mi luz Y mi salvación